Mirá, no me voy muy contenta, pero por lo menos me voy con la esperanza de que no va a quedar hacia la nada y que algo se va a hacer. ¿Qué le dijeron? Mirá, me dijeron que todavía no tenían la respuesta, que tengo que esperar hasta el lunes, así que vamos a tener que seguir esperando, pero por lo menos me voy con la confianza de sentir que esta vez sí me escucharon y que van a hacer algo. Usted está pidiendo que vayan a prisión estas personas, ¿no? Yo estoy pidiendo justicia por mi hija, justicia por María, que el culpable pague, porque el culpable ya sabe quién es y sabe muy bien lo que pasó y todo, así que las pruebas hablan por sí solas, así que lo único que estoy pidiendo es justicia nada más. ¿Nos puede contar qué es lo que pasó con su hija? ¿Cuándo pasó? A mi hija el 8 de abril del año pasado la violaron y la mataron en el depósito del parque americano, fue a Bela Redondo y su familia, y lo único que estoy pidiendo es justicia por ella nomás, que él pague, que él pague por lo que hizo, porque no era una latita, era una vida, más allá de que era mi hija, era una vida. ¿Por quiénes fueron recibidos? Por el juez, por el juez Martín Rizo. ¿Llegaron a esta medida porque no tenían respuestas? Porque no teníamos respuestas de ningún lado, o sea, del año pasado que me tienen, que de fiscalía, de fiscalía para acá, de fiscalía para allá, y no teníamos respuesta. Y bueno, en fiscalía yo pedí el nombre del juez y me vine para acá, para ver si él me podía dar una respuesta. ¿Y que ustedes se han movilizado desde dónde con los vecinos? De Alejandro Coro. ¿En un viaje corto, digamos? No, nosotros tuvimos que tomar tres trenes para poder llegar hasta acá. Por el momento se va con un principio, una respuesta favorable. Y se puede decir que sí, ojalá Dios quiera que ya se termine todo. No hay solución en la causa. El juez nos aseguró que entre mañana y el día lunes va a tener una respuesta Paola por sí o por no. Paola hizo un testimonio, el cual se le tomó nota, expresó lo que ella sentía. Yo creo que la respuesta va a ser favorable porque uno conoce a las personas, porque uno anda en la calle y ve, y el juez se conmovió bastante. Esperemos que esta vez ganemos y se haga justicia por María. Gracias por el apoyo, por el aguante. Y vamos a seguir con todos. A los culpables o no. Pero es más sí, en pocas palabras. Es más sí que no. A los culpables o no. A los culpables o no. A los culpables o no. Gracias.